Buenas tardes. Como figura en la página web, mi intervención va a versar sobre la definición del acceso abierto, de algo que se ha estado hablando aquí durante toda la tarde y me parece también que esta mañana, el rato que pude asistir, en particular, abordo la cuestión de la iniciativa de Budapest, de cómo está formulada y también de un más reciente manifiesto, desde marzo. Y quiero contextualizar la bisoñez de todas estas iniciativas, tienen falta de experiencia y, por tanto, tienen muchísimas contradicciones y muchos errores. Y decía de la IFLA también que ha lanzado un manifiesto que aparece como borrador sobre el acceso abierto y también sigue, como os he comentado aquí, las opiniones como la de Harnad, Openheimer, la iniciativa SPAR, el Create Chance, el Creative Commons y el Centro para el Dominio Público. También como iniciativas que están fomentando esta idea del acceso abierto. Lo voy a centrar en las publicaciones electrónicas y, básicamente, hay dos modelos, como creo que se ha repetido bastante, que es el modelo comercial de acceso a través de suscripciones y diversos sistemas de licencias y pago individualizado por artículos. Y otro segundo modelo, que es el de libre acceso, que permite a cualquiera la lectura del contenido a texto completo sin ningún pago directo. Estas serían las dos formulaciones iniciales y, hecha esta visión clara de qué se entiende por los dos modelos de los aspectos básicos, quería considerar cuatro aspectos. La primera, si las publicaciones electrónicas ahorran costes. La segunda, en qué consiste el acceso abierto a las publicaciones electrónicas científicas. La tercera, qué requisitos han de cumplir las publicaciones científicas en un entorno electrónico. Y la cuarta, cómo se paga el acceso abierto o quién debe pagarlo, que son, creo que, aspectos todos bastante entrelazados. La primera cuestión, si las publicaciones electrónicas ahorran costes. Este ha sido uno de los aspectos que he tratado en el último libro que se acaba de publicar hace unos días, del impacto de las publicaciones electrónicas, a la que aludía María Antonia en la presentación. Y quería hacer algunas consideraciones. Primero, la industria editorial y, en general, la industria de la información tiene que hacer frente a unos costes muy altos de la primera copia, mientras que el coste de las reproducciones es muy bajo. La segunda cuestión es que los derechos de autor facilitan la apropiabilidad de la información y crean un monopolio de hecho y de derecho, circunstancia que impide una competencia en los precios, como se ha comentado también aquí. En el siguiente, a continuación, quería señalar que la introducción de las publicaciones electrónicas reduce los costes al prescindir de la fase de impresión de la publicación, pero conlleva la creación de una sólida infraestructura informática. Pero cuando se habla de la información libre o gratuita, nos estamos refiriendo a la parte del acceso. Pero todas las, desde el punto de vista de la producción de estas publicaciones, todas tienen que hacer frente a unos costes más o menos importantes que permiten hacer la oferta de libre acceso a esas publicaciones. Pero tienen que hacer frente a distintas formas de captación de recursos, ya sea a través de subvenciones de las instituciones, de patrocinio, de publicidad, de flujos múltiples, o como ha señalado Antonio Hernández antes, solicitando el pago de los autores para poder hacer frente al pago de estas, a los costes de estas publicaciones de acceso abierto. Bien, al ser las universidades y centros de investigación científica a la vez los principales generadores de informaciones, toda vez se olvida, y asimismo destinatarios de la información, han impulsado un movimiento bastante sólido para aprovechar la infraestructura tecnológica que ofrecen estas instituciones. Pero esa utilización de la plataforma tecnológica les permite asumir la función editorial en el entorno electrónico, pero, por el contrario, carecen de experiencia y de prestigio, algo que señalaba esta mañana Emilio Delgado, como puede escuchar desde Granada. Por su parte, los editores tradicionales han incorporado ediciones electrónicas y bases de data texto completo, a través de las cuales han creado nuevas formas de acceso y de comercialización para los usuarios. Bien, y sigo hablando de los costes, a pesar de que parezca que no quería hacer ninguna conclusión. ¿Y qué opinan los consumidores? Es decir, como se ha señalado aquí también, las bibliotecas, que son los principales clientes de estas publicaciones, que tienen que hacer frente a una dualidad de formatos y al de la desintermediación. Ahora les llega, como también se ha señalado, 500 revistas y no se sabe para qué, porque en muchos sitios ni siquiera hay ningún usuario. La introducción del formato digital junto al impreso les plantea a estas instituciones cómo mantener la colección de publicaciones periódicas y quién debe asumir la función de conservación, que ahora se pierde, y si se abandona el formato impreso. Hasta ahora, y esta es la principal conclusión sobre los costes desde el punto de vista de los consumidores, es decir, de los usuarios de las publicaciones, las publicaciones electrónicas ni ahorran espacio ni reducen costes a las bibliotecas. Esta es una conclusión que, por ejemplo, se puso de manifiesto en la reunión que tuvieron en Madrid la Asociación Europea de Bibliotecas o de Bibliotecarios Única. Dicho esto, también es preciso reiterar, como ha señalado también Alfonso López López, que la comparación puede hacerse entre publicaciones impresas y sus correspondientes ediciones electrónicas. Es decir, estamos hablando de dos productos completamente distintos. Uno son las versiones digitales de ediciones impresas y otro son las publicaciones electrónicas, que es, como ha señalado Alfonso perfectamente, un producto muy diferente y los sustanciales que conlleva un elemento multimedia que no puede ser compatible con el formato impreso y cuyo modelo de costes desconocemos, porque todavía no se sabe. Sobre la segunda cuestión, ¿en qué consiste el acceso abierto en las publicaciones científicas? En el entorno académico, acceso abierto significa dar libre acceso a los textos y a los resultados de la investigación científica sin cobrar ninguna clase de royalties ni de pagos. En un segundo nivel, supone también que esos artículos, cualquiera que sea el género literario o forma de composición, estén sometidos a un proceso de revisión por pares, como también se ha señalado. Señalo alguna dirección, por si acaso, para cuando se editen. Así, el libre acceso público en Internet debe permitir cualquier tipo de uso, como leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar a texto completo esos contenidos y, en general, cualquier utilización honrada, es decir, bajo la fórmula conocida internacionalmente como fake use, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica. La única restricción en la reproducción de los textos y el único derecho de propiedad intelectual de los autores es el reconocimiento de la autoría y de la integridad del trabajo creador, es decir, el derecho a ser reconocido y citado como autor, es decir, lo que entendemos en la legislación española o en la legislación continental como los derechos morales. En definitiva, el derecho de autor trata de proteger al autor contra el plagio y otras formas de falsa asignación de la autoría, pero nada más y ningún tipo de protección económica. Hay otras fórmulas parecidas a la del acceso abierto, que me parece importante señalar estas características porque a veces se habla de libre acceso y luego, cuando no se cumplan ciertas condiciones, te obligan a pagar o estar restringido, etc. Quiero decir que lo que queda claro es esta definición en todos los ámbitos de qué se entiende por acceso abierto. Hay otras fórmulas parecidas, como decía, a la libre acceso. La primera es la del freeware, que se utiliza principalmente en los programas informáticos y se corresponde bastante con esta idea que acabo de describir de la acceso abierto. En este formato, el autor permite la utilización del programa para usos privados, pero retiene sus derechos de explotación sobre la obra, exactamente igual que en el ámbito de las bibliotecas del acceso abierto. En la otra fórmula parecida es el shareware. Aquí hay una cesión gratuita del uso bajo un principio de honor, es decir, de tal modo que la prueba es gratuita, pero si el usuario utiliza el programa con continuidad, ha de hacer frente al pago de la licencia. Y aquí se acabó ya el libre acceso y la gratuidad. Y hay otro modelo, que es el fair use, que también se suele equiparar, o el uso honrado, o el fair dealing, como se llama en el ámbito británico, que básicamente se corresponde con nuestro derecho de cita, pero que no es una cesión de derechos de autor sobre el contenido de su obra, sino una excepción de la ley que la ley otorga a los usuarios. Es decir, la iniciativa es contraria. Son los usuarios los que tienen derecho a consultar los textos y no hay ninguna concesión por parte del autor, sino una excepción legal que reconoce la consulta y el acceso a esa información a los usuarios bajo determinadas condiciones que la ley establece. El tercer aspecto es, ¿qué requisitos han de cumplir las publicaciones científicas en el entorno electrónico? Muchos especialistas consideran que en algunos campos científicos las publicaciones electrónicas abiertas son más citadas que las comerciales impresas. Pero estos que son tan optimistas respecto a las publicaciones electrónicas no dejan de reconocer que las publicaciones comerciales, generalmente impresas y con edición electrónica, tienen un alto grado de profesionalidad. Por esta razón, cuando se plantea la disyuntiva entre publicaciones electrónicas libres o ante las publicaciones comerciales, debemos preguntarnos qué criterios se ha de tener en cuenta en la edición de estos nuevos modelos de publicación. Es decir, cómo deben configurarse estas nuevas publicaciones científicas para cumplir su papel base de comunicación científica o básico de comunicación científica. Algunos autores o algún autor en concreto señala una serie de características que voy a indicar nada más. Costes, los costes que conlleva esa publicación a corto y a largo plazo, la velocidad a la que se accede, a la velocidad de comunicación, la accesibilidad que tienen los autores y lectores, la forma de financiación, la fortaleza de los indicadores de calidad de los artículos, la capacidad de los lectores de identificar los artículos de interés, la apropiabilidad de la propiedad intelectual y el acceso a largo plazo, es decir, el archivo de los artículos. Estos son los requisitos básicos. El cuarto aspecto, antes de concluir, es cómo se paga el acceso abierto o quién debe pagarlo. Primero debemos preguntarnos quién paga efectivamente la investigación, de quién es lo que investigamos o qué es el dominio público, aspectos que abordan alguna de estas organizaciones que he comentado al principio y estas son preguntas que forman parte del debate básico sobre la función social de la ciencia y del entorno científico. Cualquiera que sea la posición adoptada, la explotación de los contenidos de la investigación, de los resultados de la investigación, nunca deben ser un límite para la creatividad y el progreso científico y sobre eso es parte la iniciativa de acceso abierto. En segundo lugar, la respuesta a quién paga las publicaciones científicas, si se prescinde del mecanismo tradicional de las suscripciones y la venta de ejemplares, debemos conocer cuáles son esos mecanismos alternativos propuestos. Se ve muy mal. ¿Será posible agrandarlo un poquito? Bien, lo voy a comentar mientras... Si es posible verlo mejor, se ve mejor allí. Se verá mejor por internet probablemente. Bien, decía que es preciso saber las alternativas, cómo se va a financiar el acceso abierto y cómo se financia el pago de las publicaciones cuando se prescinde de las suscripciones y la venta de ejemplares, que es en lo que se diferencia del modelo comercial. En primer lugar, ahí he señalado una serie de... Efectivamente, creo que casi se ve suficiente para poder distinguirlo. Del lado de los ingresos, la diferencia básica es que se prescinde de esos cobros por suscripción y venta de ejemplares y por el contrario se introduce, como ha señalado Antonio Hernández, el cobrar a los autores, que se sitúa en este contexto que le ha dicho, de los 500 dólares por artículo. Hay una variante entre si se cobra por artículos aceptados o artículos publicados y distintas alternativas según los modelos. También se piensa los modelos, y hay un modelo de explotación de publicaciones de acceso abierto, que también estará como la referencia bibliográfica en la página web. También hay que tener en cuenta, o se cuenta con la posibilidad de vender ejemplares impresos y en CD, con la publicidad, con el patrocinio, con la organización de cursos y conferencias por parte de estas organizaciones que publican los contenidos científicos, a través de la venta de determinados contenidos a los agregadores, a través de creaciones de servicios de alerta de pago, por supuesto, a través de un comercio electrónico contextual, es decir, la publicación en la entidad académica tiene una serie de actividades y crea un portal comercial a través de los cuales financia una parte o toda la publicación comercial, a través de donativos de fundaciones privadas y particulares, y por último, a través de subvenciones públicas. Los gastos, evidentemente, como he dicho antes, son los mismos, tanto si se cobra como si no se cobra, y están constituidos, y lo había dejado para que se vea claramente, por los salarios del personal que trabaja, por los servicios profesionales, por las telecomunicaciones, los seguros, el marketing y publicidad, los sistemas de edición, la adquisición de contenidos, en parte estaría aquí los derechos de autor, si se paga, que no suele ser habitual tampoco, el pago por bases de datos, los enlaces de referencias, que se ha hablado aquí del cross-refe esta mañana y ahora, los enlaces, el coste del sitio web, y los costes de archivo y migración de la publicación. Ese sería el esquema básico de ingresos y gastos de este tipo de publicaciones. La conclusión es, y termino, que quería señalar, el modelo de acceso abierto se presenta y es una reacción al cobro de suscripciones muy elevadas, aspecto del que se ha hablado aquí ya también, y a las condiciones muy duras impuestas por las editoriales del sector comercial. La situación actual, también se ha comentado, adolece de una gran incertidumbre, puesto que no hay modelos consolidados sobre la explotación de información en Internet, como señalaba Joaquín también al principio. El modelo de acceso abierto tiene la ventaja de abrirle conocimiento a todos, pero a costa de implicar principalmente a los autores en la asunción de los costes de la información, lo cual en sí mismo es un inconveniente para que el modelo tenga éxito, como también ha señalado Antonio Hernández antes. Además, el acceso gratuito, desde mi punto de vista, tiene una connotación peyorativa y de minusvalidación del servicio de información, y se agrava cuando tiene una financiación de origen privado, ya que cabe la sospecha de la manipulación. Lo razonable sería que las administraciones públicas asumiesen la difusión de información científica como un coste y una parte más del proceso de investigación. Eso no es incompatible con que en determinados casos y para determinados usos se debería hacer pagar al consumidor de la información. Con todo, creo que este movimiento de acceso libre lo recibo con bastante entusiasmo, puesto que reconoce que la información científica es un bien que debe estar al alcance de todos y se debe facilitar su libre flujo para fomentar la creatividad y la innovación. Gracias a estas iniciativas, como las que he comentado al principio, ayer 12 de mayo, consulté en la red, se difundió el primer directorio de publicaciones científicas en el que ya figuran 350 revistas de acceso abierto que han superado estos controles de calidad de las instituciones que patrocinan el modelo. Muchas gracias. Muchas gracias.